Vamos a analizar Vamos a paralelos Es cierto, hija. Además, no tiene algo de cariño. Esa es mi hija y puede ser que no hay hija. ¡A correr la voz! Muy bien, amigos, ojos aquí. Ok, las elecciones de Gravity Ball se basan en 12 verbos. El discurso del tronco del miércoles que se da en un tronco. Y el tema de la tienda es donde los pobladores lanzan semillas al candidato que más les gusta. Al final, cuentan una regla de libertad que volará al candidato cubierto por más de niñas y le dará un emplomado beso, declarándolo al alcalde. Pero por favor, no podemos inventar esto, policía. ¡Muy bien, tío alcalde! ¿Listo para que se hubiera entrevista por radio? Tengo mi boca, no es cierto. ¡No me siento al candidato! ¡Están oyendo! ¡No hay amor! ¡No díganse a la casa de otro! ¡Y con ustedes, el gran Toby! ¡Hola! Capitán, doctora, primera pregunta. ¿Quién se forma a ver a nuestro país? ¡No me quita el sueño de demasiadas franjas! ¡Siguiente pregunta! ¿Qué haría para ayudar a educar a nuestros niños? ¡Siempre ponemos en una isla a pelear por el colegio! ¡También les enseñaría a insultar! ¡Eso lo avisará en el mundo real! ¡Andy! ¿Qué haría sobre el delito en grado? ¡Eso lo avisará! ¡Espere! ¿Habla del delito en general o de delitos específicos cometidos por mi? ¡Bueno, la entrevista terminó! ¡Consecuencias, por favor! ¡Su aprobación es el 2-0! ¡Ahora está por debajo del 3-0! ¡Ya aparecieron meses! ¡No hay nada posibilidad! ¡Oh, Dios! ¡Oye, tío! ¡A la gente se gusta descubrir a las más situadas! ¡En el medio de abajo! ¡No se hace a obernar! ¡No se hace a aprender a mantener los ojos puestos! ¡Desde hoy, tal vez solo deban leer las fotos que preparamos! ¡Lo siento, chicos! ¡Solo digo palabras que brotan de diseño en el música! ¡Mi cabeza dice, esa señora tiene un feo bebé! ¡Mi boca dice, ¡oh, señora! ¡Es muy feo su bebé! ¡E insiste en decir lo que piensas! ¡Entonces sí eres un emoción! ¡El discurso en el tronco es en un par de títulos! ¡No, no! ¡El sigue así y perderá con poco! ¡Olé! ¡Qué pena que no existe un aparato que te permita controlar a otra persona! ¡No, espera! ¡Desde luego sí hay! ¡Hace mucho tiempo diseñé un prototipo para no ser perro de una reina! ¡Haz que esta anuncia esto! ¡Y harás de él una cabeza parlante! ¡Es literal! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Ahí hay! ¡Mientras usa su compañera, tira y hará todo lo que tú quieras! ¡Gracias, querido Keoport! ¡Sí, sí! ¡Vamos a lo responsablemente y eso! ¡No se graban, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a lo decisión! ¡No, no! Gracias.